¿Qué tal, chavales? Bienvenidos a Jam. ¿Cómo presupuestar correctamente, adecuadamente, un proyecto cuando tenemos oportunidad de hacerlo porque nos quieren hacer partícipes de un casting, por ejemplo? Yo ya sé que hemos hablado en algunas ocasiones sobre este tema, pero quizás lo hemos hecho por encima encima. Hoy vamos a fijarnos en algunos aspectos muy concretos y especialmente es un consejo, o una serie de consejos que queremos enviar a aquellos y aquellas que estáis empezando en esta profesión. Aunque, ojo, hay algunos y algunas que llevan 10, 20, 30 años en este negocio y todavía pecan de lo mismo. ¿De qué pecan? ¿Cuál es el gran error? El principal es presupuestar un proyecto sin haberte leído todos los términos, todas las condiciones, todos los detalles de esa propuesta que te han hecho para participar en un casting. ¿Por qué digo esto? Porque no es la primera vez que, por ejemplo, nosotros o cualquier otra agencia envía un proyecto para ser presupuestado a diferentes voces y alguno o alguna de ellas o ellos nos contestan dándonos información incorrecta o con un e-mail al que le faltan datos de aquellos que nosotros hemos pedido para poder presupuestar correctamente ese proyecto. Si no te lees toda la información, si no eres consciente de qué estás presupuestando, después no puedes intentar renegociar ese presupuesto con la agencia. ¿Por qué? Porque en esa información que se te envía se te va a detallar todo el proyecto. Nombre del proyecto, género, idioma o acento, tipo de locución, uso de la locución, formato de audio, fecha de entrega, forma de pago, tiempo de pago, etcétera, etcétera. Y una vez que tú presupuestas, se sobreentiende que estás aceptando todas las condiciones. Con lo cual, si después intentas variar alguna condición una vez que se te ha dado el proyecto, lo normal es que se te descarte. ¿Por qué das a entender de que no eres un proveedor, entre comillas, fiable? No has sido capaz de leértelo todo, asumirlo todo, dar un precio, por el hecho de que después de hacer eso, has cambiado o intentado cambiarle alguna condición a ese proyecto de las que te ha marcado previamente el productor, la agencia. Evidentemente, ninguna agencia va a intentar imponerte nada, pero sí te va a dar una serie de pautas para que presupuestes ese proyecto. Y esas son las condiciones iniciales de quien te está ofreciendo el trabajo. Si las tuyas son distintas, antes de presupuestar, de enviar ese email con ese precio que tú marcas para ese proyecto, intenta negociar la forma de pago si no estás de acuerdo, el tiempo de pago si no estás de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa más, muy importante, graso error. Si cuando vas a dar un precio, y normalmente se te pide que des un precio incluyendo todo coste, indiques al productor, este es el coste de mi trabajo, por ejemplo, 100 euros, más dos, porque tengo que tomarme un cafetito para despejarme antes de entrar al estudio, más cinco euros, por ejemplo, porque tengo que coger un taxi desde casa al estudio, más tres euros porque a mitad de la sesión he de salir del estudio y cómprame una botellita de agua para beber, porque me estoy ahogando. Muy bien, a mí me parece muy bien que necesites agua, taxi y café. Pero incluyelo todo en ese precio. No nos digas 100, más, 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 di 150, punto. Y después no me varíes esa cantidad una vez que te han dado el proyecto por el hecho de que has recordado que quizás también tendrías que quedarte a comer en el estudio o cerca de él, y eso te va a suponer 12 euros más. No, no vale. No se pueden cambiar los términos del trabajo, lo que se ha pactado. Una vez que has dado un presupuesto, te lo han aprobado y te van a encargar el trabajo. Creas o transmites cierta desconfianza al productor. Ya digo que parece que no seas fiable por el hecho de que estás modificando términos del trabajo ya pactados o no estás contestando a todo lo que se te ha pedido o estás dando una información adicional que no se te ha pedido en el presupuesto. No tiene lógica ninguna. Si te han pedido que des un precio, todo coste incluido, que me detalles 100 por aquí, 2 para el café, 5 para el taxi. No, súmalo todo, lo que tú consideres es oportuno y marca ese presupuesto. Esa es una. Otra es, como te comentaba, que por ejemplo, una vez que todo esté cerrado, hayas presupuestado, con lo cual se entiende, repito nuevamente, que aceptas todas las condiciones del proyecto, absolutamente todas, que indiques al productor, una vez que has hecho el trabajo, que en vez de 15 días, que es lo que se ha pactado para que se te pague, por ejemplo, quieres cobrar al día siguiente de entregar el trabajo. Estás unilateralmente rompiendo el acuerdo. Tampoco tiene sentido que, si se ha pactado contigo, que se te va a pagar vía PayPal o vía transferencia bancaria, por ejemplo, que una vez que has hecho el trabajo, pidas que te pague al contado y que el productor, si estás en Madrid y él está en Granada, se traslade a Madrid a pagarte en mano, o que lo haga utilizando otra plataforma similar a PayPal, como pueda ser Wise. No tiene sentido que hagas eso. Lo normal es que cualquier productor, en ese caso, se niegue, o si acepta esas condiciones que tratas de imponer una vez que has hecho el trabajo, te pague, pero inmediatamente después haga clic y te elimine de su banco de voces. ¿Por qué? Porque, repito una tercera vez, suenas, das la sensación de que no eres un profesional serio, totalmente serio y fiable. Estás unilateralmente rompiendo las condiciones, rompiendo el acuerdo al que has llegado con ese productor. Imagínate que fuera al revés, que tú has pedido 100 euros por ese trabajo y que el productor te diga qué es que no ha cobrado o qué es que ahora no le parece oportuno pagarte 100 y quiere pagarte 75. Estaríamos en las mismas. Tu cabreo sería enorme porque has pactado unas condiciones y un coste para tu trabajo y ahora el productor te lo está cambiando. Pues la sensación es la misma cuando es al revés. Es exactamente igual. Por lo tanto, si quieres parecer fiable, serio, profesional, cuando te llegue una propuesta de presupuesto, léete toda la información, sea más, sea menos. Un productor nunca te va a enviar más información ni menos de la que tienes que conocer. Evidentemente hay detalles del proyecto que tú no tienes por qué conocer. Son confidenciales entre tu cliente, o sea, el productor, y el cliente final. Pero prácticamente todos los casos, al menos esa es la forma de trabajar nuestra, vamos a enviarse siempre toda la información, ni más ni menos, toda la que tú necesitas saber para presupuestar correctamente ese proyecto. Léetelo todo y si presupuestas y facilitas ese coste, estás aceptando todas las condiciones del proyecto. Para terminar, si ese no es tu caso, si hay alguna condición, la que sea, que no te parece oportuna, antes de dar un precio, intenta negociar esas condiciones con el productor. Y el productor las atenderá o no, en función de lo que él crea oportuno. Y ojito, porque si te sales de esa pauta normal de trabajo entre profesionales, pues lo normal es que el productor también te descarte antes de darte el proyecto. ¿Por qué? Porque obviamente no somos únicos en esta profesión. Y normalmente una agencia, cuando tiene un proyecto delante, toca varias opciones porque el cliente así lo ha sugerido, o porque el propio agente o productor lo considera oportuno para presentar diferentes alternativas de voz al cliente. Y este, el cliente final, es el que va a decidir con qué voz seguir adelante. Por lo tanto, si pones muchas piegas, si transmites esa sensación de poca fiabilidad, de poca profesionalidad, lo normal es que el productor te descarte y tire de otra voz. Bien, pues este era el tema del que hoy queríamos hablaros en Jan. Como siempre, gracias por seguirnos. Hasta una próxima ocasión.